El hospital penitenciario central ¿Qué tal, Fabián? 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 Claro, ha habido también, Graciela... Bueno, eso es un hecho administrativo, una cuestión que no tiene nada que ver con lo demás. Mi marido no tiene ningún poder, está muy enfermo, está muy solo. De hecho, si yo no lo voy a ver, que vivo en Mar del Plata, a 400 kilómetros de donde está él, no lo va a ver nadie. Graciela, ¿cómo conoció usted a su marido? ¿Cómo? ¿Cómo conoció usted a su marido? Yo lo conocí a su marido por una circunstancia casual, porque yo tenía una causa con un abogado, con una cuestión laboral, y bueno, y entonces recibía amenazas de muerte. Con las personas con las cuales yo trabajaba, sabía demasiadas cosas, porque siempre cuando estaba relacionada con el poder empresario o político de turno, sabía demasiadas cosas, y aparentemente molestaba que existiera tanto. Y bueno, suponía que yo iba a hablar, yo obviamente no iba a hablar, porque lo primero que me enseñaron es hacer sobra muy ciega, y que no recibía amenazas en mi casa, amenazas de muerte violentas, ella no tenía a mi padre, estaba con mi madre, y se veía otra vez a mi madre llorando, y me asusté. Y tenía que sacar cosas de algún lado, de hecho, cuando me volvieron a llamar, le pedí que por favor, que no me amenazaran, que vinieran de frente. Bueno, pero eso con eso no pasó, después me amenazaron, yo tenía un auto, no tenía cochera en el departamento, en diagonal a mi edificio, yo vio entre dos avenidas, y había una cochera donde yo dejaba el auto, y los fines de semana, que era el único día que yo sacaba el auto, bueno, me conocía una persona que había en la cochera, que lo lavara, se hizo amiga mía, y bueno, digamos, no me di cuenta que esta persona también estaba puesta ahí. Lo cierto es que me aflojaron los tornillos del auto, y me salvé por milagros de Dios, porque ese día yo me iba a agarrar un autopista, para ver a un familiar, y yo le expliqué a este hombre que me dejara el auto en condiciones, que no lavara, que yo iba a salir. Y se me da por no subir a la autopista y pasar por una estación de servicios antes, y hablar por teléfono de ese entonces no había todavía celulares. Y bueno, en ese interino veo que viene el empleado muy pálido, y el dueño, que era un señor español, y me dice, le llaman a una oficina. Entonces me preguntan a dónde iba, y yo le expliqué que iba con mi perrita, con mi mamá, y una sobrina. Entonces me dice, no, usted no puede ir a ningún lado, porque pasa esto, me viene aflojado un, este, veo que las ruedas tienen tres, este, cuatro puertas. Una de ellas, una de cada una, estaba floja, o sea que si yo agarraba a velocidad la autopista, me mataba, y no pasó nada. Claro. Graciela, estas personas que la amenazaron a usted, ¿estas pertenecían al gobierno, a alguno de los gobiernos pasados? El tema es así, que yo en ese momento, no yo, yo no descubro nada, sino que un empresario, un presidente de una empresa, me comenta una situación en una Secretaría de Comercio. Y bueno, mi jefe no estaba, mi jefe estaba en el exterior, y yo me tuve que comunicar con él, porque me cuenta que tuvo una conversación, que le habían dicho, habían ido a un grupo de personas, de una determinada colectividad, y le habían dicho tal y tal cosa, que se iba a hablar, eran de una cámara, de una cámara determinada, ¿no? Y con un subsecretario. Y entonces le dijeron que iba a haber tal y tal cosa, que iba a destratar tal tema, y que venían en representación de ellos, y que tenían tanta plata, para que eso se aprobara en esa cámara. Entonces, el hombre este, que siempre trabajaba con nosotros, el empresario, me lo comenta, yo me sorprendí. Y por supuesto que le comento a mi jefe en el exterior. Bueno, inmediatamente, él me manda a hacer una nota, me manda una nota, que yo, por supuesto, estaba en conocimiento de lo que pasaba, y la llevo al secretario de Comercio en ese momento, me mira, veía cerca de mi casa, y me dice, ¿usted sabe lo que dice acá? No, por supuesto que no sé, pero obviamente que todos sabían lo que yo sabía. Porque yo manejaba todo cuando no estaba mi jefe. Así que, de hecho, ya, mi trabajo no era solamente de, era más que de asistente. Entonces, el hombre me mira, me dice, oh, si esos jefes son unos buitres, y qué sé yo. Bueno, a partir de ahí empezaron los problemas, porque evidentemente parecía ser que esta gente quería puentear el trabajo que hacían la persona con la cual yo trabajaba, era una consultora. Y ahí empezaron los problemas, ahí empezaron los problemas, y bueno, y, pero no obstante, de que yo me voy, empiezo los problemas graves, que me empiezan a amenazar, como para que viera me inventar, para que yo me callara. Y el abogado, cuando le comento esto, me dice, bueno, mire, yo conozco una persona, yo no sabía ni quién era el Chocolat, ¿por qué no lo va a ver a él? Y yo fui con mi mamá ese día, y me pongo, es más, estaba trabajando el hijo de él ahí, se lo conocí después, un chico jovencito, y me puse a hablar, he tenido una agencia, he trabajado en una agencia de seguridad, que, digamos, con otras personas que yo no conocí. Entonces, empiezo a contar, yo, más que nada, quería saber si mi teléfono estaba intervenido, a ver si se podía averiguar quiénes eran los que me estaban amedrentando. Y aparte, les conté este episodio que era grave, porque yo me quedé muy asustada, que era una cuestión de vida. Además, cuando después que pasó todo este episodio del auto, nosotros, con un amigo de mi madre, fuimos a ver a la estación de servicio, para encontrar a este hombre, que era el que había utilizado mi auto, me llevó a cargar combustible, me llevó al auto a cargar combustible y todo, y el hombre ya no trabajaba más ahí. Al mismo día que yo me fui, o sea, que pasó el episodio, ya no trabajaba más. Y cuando fuimos a buscar la dirección, había dado una dirección falsa. O sea, que era una persona que ya estaba preparada y puesta ahí para matarme, en una palabra. Para silenciarme. Bueno, eso falló. Entonces, cuando conozco a Chocolat, le cuento, me dijo, qué peligro. Entonces, me empiezo a contar otros episodios, otras cosas. Y me dijo, qué peligro. Tienes un riesgo serio. Yo no voy a hablar, dice, de nada. Porque uno ve muchas cosas que realmente, mejor no verlas. Y entonces, después me acordé lo que le pasó a Lourdes y Natal, y la verdad que no me gustaría... Es muy feo, ¿no? En realidad, los crímenes de la política siempre quedan impunes. Nunca se averigua nada. Sí, correcto. Graciela, después de este incidente... Lo conocí, empezamos a hablar, empezamos a hablar un poco de cosas, ¿no? Y empezamos a hablar de una cosa y la otra. Después me comentó que vivía cerca de mi casa, me comentó que tenía un perro. Y no es básico, usted lo realizó, lo hizo con una relación. Claro. Después del incidente y después de conocer a Miguel Osvaldo Checolás, ¿cuándo comienzan los problemas que lo tienen depositado en una cárcel a su marido? Mi marido empieza con los problemas en el año 97, cuando saca un libro que se llama La otra campana de Nunca Más. Y yo realmente lamento haberles explicado cómo se manejaba una computadora, porque tuve muchas discusiones con él en ese momento, porque yo decía, este libro es político, y mi marido me decía, este libro no es político, estoy contando la historia de mi vida. Claro. Bueno, pero yo lo veía como algo político. Mi vida corría por otro lado, yo hacía otras actividades, y no le llevaba demasiado el apunte. No me importaba, yo no conocí nada de la actividad anterior de mi marido, conocí a la gente que veía en ese momento, pero, digamos, no me importaba mucho, porque yo me pasé con un hombre prácticamente civil, que estaba separado hace rato, conocí a sus chicos, pero no entendía nada de esto. Y a partir del 97 empezó la pesadilla, empezaron las persecuciones, tuvimos que irnos porque tuvimos varios estraches, violentos en mi casa, en la casa de mi madre en Buenos Aires. Bueno, nos fuimos un poco a azul, en la casa de un familiar de él, y después nos fuimos al campo, porque yo empecé a administrar unos campos, y por supuesto lo llevé a mi madre, y se quedaba, pero yo la venía a buscar porque mi mamá estaba muy apegada a mí, muchos años vivimos juntas. Yo me casé de grande, y entonces mi mamá entraba en pozos represivos constantes, y yo la llevaba conmigo. Y a partir de ahí, bueno, vinimos después cuando empezaron todos estos líos, y demás, yo dije en el campo, ya se suponía que algo iba a pasar, porque mi marido iba a estar cascoteado con el tema de los juicios que le hacían por el libro, en especial el diputado Bravo, tuvo un programa de televisión donde estaba Mariano Grombona, y ahí después hubo querellas, y juicios y demás, donde el abogado patrocinante de Bravo era Ramos Padilla, que fue, es la persona que más persiguió a mi marido, ¿no? Algo constante, fue una cosa, ese todo el perseguidor que tuvo Chocolat. Claro. ¿Usted cree que si este libro no hubiera salido a la luz? Yo no entendía que yo lo había perseguido en otras oportunidades, cuando a él, a su mujer y demás, en otras oportunidades, yo no lo conocía a mi marido. Claro. Graciela, ¿Usted cree que de no haber salido a la luz este libro, su marido no hubiera sido una persona popular? Mire, yo no sé, mi marido había estado, digamos, detenido ya en el año ochenta y pico, cuando fueron los juicios a las juntas. Él vino de allá, eso me lo comentó él y me lo comentaron otra parte, lo leí en las cartas documentos y en los telegramas que él mandó a los integrantes del juicio a las juntas para presentarse si era requerido. Él estaba plásticamente viviendo en San Pablo, porque era jefe de seguridad de Longo, con toda su familia. Yo, la verdad que si no lo hubiera conocido en esa época, hubiera dicho que ni loco se viniera, ni que se prestara nada. Pero él lo hizo y la verdad que ahí quedó pegado. Bueno, estuvo detenido en Magdalena, y después vinieron las relogaciones de las leyes de... No, vinieron las leyes de obediencia de Vivi, punto final, y bueno, y ahí él empezó a tener nuevamente una vida civil, y en ese interín es cuando yo lo conozco, en el ochenta y nueve, noventa. Claro. Yo me caso en el noventa, o sea que en realidad, este, poco sabía, simplemente sabía que, lo conocía a él y a su perro. Exacto. Era un perro grande, y que empezó a venir a mi casa, vio que era una persona muy educada, muy correcta, compartíamos algunos gustos por la música, y nada más. Es más, yo jamás, no tenía ninguna intención de tener una pareja, simplemente conversaba, simplemente conversaba, yo conversaba más que él, porque él era una persona muy... Y bueno, conocí a sus hijos, y después vino el quiebre, en el sentido de que tuvimos que, empezamos con este problema del libro, fue terrible, para mí fue terrible, porque no estaba acostumbrada a esta persecución. Claro. juicios y demás, en el año 2000, estando en Azul, en la casa de una hermana, vinimos a Mar del Plata, para ver a una persona, que supuestamente arreglaba la columna, vinimos con una cuñada de, y hace un ACV, y gracias a que estábamos acá, bueno, lo internamos de urgencia, hizo un ACV hemorrágico, con convulsiones, salió del pozo, lo tuvimos de vuelta a Azul, pero de ahí, en más que lo más, un marido con apariencia, no podía caminar, era así, como un, 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 un postoperatorio bastante complicado, y tenía ya un cáncer tostático, eh, empezó, fuimos a Buenos Aires después, y ahí, eh, empezaron a, atrasar el, ocupar el, un plan central para radiarlo, hacer un tratamiento de radiación, que es como una quimioterapia, que es radiación, eh, con rayos, eh, el cáncer tostático, y tenía ya un montón de problemáticas, porque, entiendo que es una persona, que se va a poder poder, que no lo recuestra, pero es, es una persona muy sencilla, más allá de lo que digan, es sensible, y supe mucho. Claro. Eh, Graciela, usted llegó a conocer, bueno, conoció a, a los hijos de Checolás, cuando eran pequeños, seguramente, ¿cuándo cree que empieza a cambiar, eh, la opinión de Mariana sobre su padre? Me duele mucho, porque, en realidad, Mariana es la persona que yo la veía más parecida a su papá. Sí. Mariana se ha salido con ella, con, con, a comer afuera, con, con ella y con su pareja, en ese momento, eh, 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 aparte que de ser parecida a su papá en muchas cosas, eh, eh, en sus, eh, condiciones, en su, en su, en su tenacidad, eh, en su fortaleza, yo la veía físicamente es culpa de si va al padre. Eh, así que con Mariana me llevé un, un gran y justo. Eso fue un golpe muy grande, porque nunca lo imaginé. Sí, siempre, tenía 21 años ya, era una nena. Uh-huh. Eh, creo que Juan Manuel, que es el que le sigue, tendría 18 años, a él no conocía el día que sirve de mi marido, a esa agencia de seguridad, donde él estaba, y después lo, lo frecuenté mucho más que, que nada, porque después se fue a vivir solo, porque no entré a ir a sus amigos, íbamos a azul, eh, y después, este, el más chiquito, sí, era más chiquito, era, recién empezaba la secundaria, eso sí, que me acuerdo que tendría 13 años, 14 años, el más chico. Claro. Pero, ahí sí, no lo frecuenté demasiado, porque era muy chico, y bueno, y en realidad, este, con los que más estuve, fue con, fueron con los otros, pero, Mariana sí, Mariana incluso, tenía que dejarla sola, con, con su padre, para que hablaran, eh, porque me parecía, yo soy hija de padres separados, y, a mí no me gustaba, que cuando, yo tenía cosas que hablar con mi papá, siempre estaba la mujer presente, entonces, me parecía lo más lucho, que hablaran los hijos, solos. Sin duda. Pero, la verdad que, me dolió mucho la de Mariana, pero, ojo, que igual entiendo perfectamente, su sufrimiento, porque, yo nunca utilizo el nombre, nunca utilicé el nombre de Checolas, ni nunca dije, que ser la esposa de fulano, yo siempre soy yo, es mi forma de ser, ¿no? Pero, el tema es que, al ser tan demonizado su padre, al ser tan estigmatizado, no es para menos, yo siempre hablaba con Miguel, el sufrimiento de sus hijos, y Miguel, siempre, no ha dejado un solo día, en rezar por sus hijos, y por sus nietos, en conocimiento de uno de sus nietos, y después supo a través mío, del otro nieto que tiene, con una chica con la cual se casó, ¿no? Claro. Pero, él sufría mucho, es más, en todos los lugares, donde el marido estuvo detenido, porque creo que, no creo, es el detenido más, anciano, del Servicio Penitenciario Federal, y de las fuerzas también, que está en una cárcel común, porque es un ensañamiento, ya que es alevoso, por todo lo que le hicieron, con la intención de matarlo, desde el primer día, que lo llevaron a una cárcel común. Bueno, mi marido, en todos lados, en los registros, de personas, a las cuales, yo creo que tienen que decir, bueno, los detenidos, ponen un listado de personas, que consideran que pueden ir a visitar, los detenidos, y la autorizan, digamos, y siempre estuvieron los hijos, fueran o no fueran, nosotros nunca, es decir, yo me cambié de lugar, pero mi marido era una persona pública, había formas de llegar a nosotros, la casa estuvo hasta muchos años, hasta el 2000 y pico, estuvo la casa en Buenos Aires, y los hijos dieron perfectamente todo lo que pasó, es más, el hijo del medio, Juan Manuel, lo visitó a mi marido, estando a mi marido en devoto, habló con él, le llegó una foto, que aquí conserva a nivel de uno de sus hijos, por eso me extraño muchísimo, hubo un paréntesis, digamos, después del 2005, 2006, pero el silencio de Mariana, que no tiene nada que ver, con una cuestión ideológica, nunca escuché, a los hijos de Miguel, hablar testes de su padre, o en contra de lo que pasó, y muchas cosas, lo primero que Mariana era muy chica, cuando ella dice ahí, que el padre desmiente tal cosa, si era muy chica, era imposible que se pudiera dar cuenta, ahí como que, está librada, está como que le han dado letra, para decir tal y tal cosa, es doloroso, porque Miguel tiene mucho a sus hijos, y nunca los va a dejar de querer, los padres, yo considero que, como decía su papá, siempre perdonan, es verdad, a uno le duele, pero, no entiendo, nunca entendemos el silencio, claro, si bien, tal vez, también, yo en la vorágine que tuve que vivir, porque yo no estaba acostumbrada a este, de ir y correr, me tuve que instalar una vez, un año en La Plata, para estar más cerca de mi marido, para ir a verlo más seguido, después me tuve que instalar en Buenos Aires, yendo y viniendo, no sabía exactamente dónde vivían, porque ellos cambiaban mucho de lugar, de residencia, entonces, tal vez yo debía haberlos buscado más, pero no, créanme que yo viví, sufriendo, esto fue para mí, tremendo, porque era constante, mi marido, de descompensaciones, no le daban atención médica, lo abordaban, gente de quebracho, le pegaban, lo que pasó en los penales, lo que pasó en Devoto, fue tortuoso, la primera vez en Devoto, cuando lo llevan detenido, lo entregan prácticamente, porque ya no había más, y yo me pasé, era cuatro o dos de presión, y ya estaba prácticamente, lo entregaron muerto, nosotros sufrimos mucho, 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 algo que no, que no teníamos nada que ver, y yo después sufrí, en el 2001, algo gravísimo, bueno, que lo tendría que contar, por etapas, pero lo de Mariana, es sorprendente, no me, no cuido, ni me juzgar nunca, el sufrimiento, que pudieron haber pasado, porque yo viví, diciendo eso, es más, se lo decía, a mucha gente, pobre, los hijos, si nosotros sufriamos, tanto, mi mamá también decía, pobre, los chicos, porque, es terrible el sufrimiento, que había en la televisión, en todos lados, con el Checolás, y lo sigue habiendo ahora, claro, lo sigue, sí, lo sigue habiendo, y bueno, lamentablemente, el apellido Checolás, es como sinónimo, de mala palabra, ¿Hola? Sí, decía que lo sigue siendo, y lamentablemente, el apellido Checolás, es una especie de sinónimo, de mala palabra, en algún momento, Graciela, la han contactado, ustedes le han dicho, por qué no, cuenta lo que hizo su marido, por qué, como, pasarse al otro bando. Sí, a mí me pasa, las mismas personas, que le hicieron el reportaje, primero a Mariana, esas personas, me estuvieron buscando, me estuvieron buscando, pero no son las únicas personas, que me estuvieron buscando, ya cuando yo estuve en La Plata, un año, también me abordaron, o sea que, sí, yo, yo, este, también, y es más, fíjense que yo, en todo esto, estoy tocando de oído, porque yo no estuve en esa época, con mi esposo, no, no conozco más de lo que yo viví, como ciudadana común, en esa época, por otro lado, viví como ciudadana común, y tengo que ser absolutamente imparcial, porque yo tengo por mi lado, de mi familia, de mi madre, gente que estuvo metida en la guerrilla, en el terrorismo, gente que ha muerto, y gente que ha sido salvada, de milagro, de milagro, por un tío mío, que la llevó, la sacó, porque si no, la mataba la organización, o sea, que yo siempre hablaba con Miguel, y le decía, en eso, porque yo no me metía en otras cosas más, porque no, no, no conversaba otras cosas, siempre decía que, si yo hubiera tenido un sobrino, o algo, si lo hubiera buscado hasta el último día, porque en eso seguro que sí lo hubiera hecho, exacto, sí, pero después, empecé a ver cosas tan extrañas, tan, que me empezaron, empezaron las dudas, por eso es que, yo entiendo de que, finalmente, las cosas no se hicieron, como uno hubiera querido que se hicieran. Claro, Graciela, recuérdenos, cuántos años tiene Miguel Osvaldo Chicolás, y cuántas prisiones preventivas están ya, no concedidas, o concedidas y no efectivas. Ah, los años, mi marido, le estamos pidiendo todo el tiempo, cuando a mi marido lo llevan, primero le hicieron de todo, en el 2001, que tiene los juicios, bueno, por calumbre, las cosas con bravo, después lo llevan, arman un juicio en La Plata, todavía no estaban derogados a las sillas, de violencia de ir y punto final, bueno, ahí, un juez subrogante, le toma declaración, por una causa de una, su presión de identidad, muy dudosa, muy dudosa, porque no se habían hecho los análisis, y estudios, cuando venían a haberse hecho, con el doctor Berget, que era el médico al cual se lo acusaba, mi marido, por ende, porque era el superior, entonces, lo llevan a una cárcel común, que era Marcos Paz en su momento, y ahí abandono de persona, mi marido, estaba en ese momento, había, recién le habían hecho, había hecho una CV, sumamente medicado, con anticonvulsivos, y sedantes, y el médico lo sabía, y todavía lo recomendó, el abogado, mejor dicho, lo sabía, y el médico forense, que lo revisó también, y le dijeron que cuando llegaron a la cárcel, le iban a dar toda la medicación, como tenían que darle, pues no se la vieron, mi marido hizo convulsiones, por poco se les muere, es que yo no intervengo rápido, con abogados, justo por televisión, que lo habían sacado, esa fue la primera vez, que le quisieron matar, y no lo lograron, este, bueno, lo sacaron de ahí, porque siempre que un enfermo, que tiene detenido, hace una crisis, o está por morir, lo sacan, para decir, no se murió en el penal, se murió afuera, está todo arreglado, es una cosa muy siniestra, eso es lo que yo, digamos, pienso que esta gente, no entiende, por eso no me pueden hablar de derechos humanos, claro, derechos humanos, que, 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 utilizan metodologías, que ellos mismos cuestionan, que se utilizaron en épocas de dictaduras, no son derechos humanos, no me pueden hablar de derechos humanos, yo vi muchas irregularidades, y cosas terribles, que, nosotros no podemos, como dijo un día, el periodista, la Nata, no podemos condenarnos al caníbal, nosotros tenemos que ser personas, y todos son personas, y yo vi cosas que a mí me dolieron enormemente, pero no solamente con mi marido, con, con mucha gente, y eso es algo que, que esta gente está acostumbrada a hacer, y la goza, y yo no puedo gozar nunca, el sufrimiento de otro, yo jamás voy a negar, el dolor que puedan haber sentido, o sufrido las organizaciones, o la gente, los hijos, y demás, porque yo soy una persona, y yo no voy a aprobar nunca la violencia, pero fue una época, que digamos, que se vivió todo eso, mi marido tuvo la culpa, de estar justamente en el momento, en el lugar equivocado, y de haber tenido que obedecer órdenes, superiores, mandadas por un gobierno, emanadas de un gobierno constitucional, subordinadas por las fuerzas armadas, que más podía ser, él también estaba amenazado, y amenazaba a su familia, de un lado y del otro. Exacto, Graciela, le agradezco mucho su tiempo, y sus palabras, y espero volver a hablar con usted prontamente. Bueno, le agradezco a usted. Hasta luego, buen día. Adiós. 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 Adiós.